Estos son videos cortos de YouTube. ¡Wow, mano! ¡Cuánta naranja! Y cuántos monitos. ¿Esto es naranja o mandarina? Porque las mandarina se pelan más rápido. Miren, hasta allá, está allá encima del árbol. ¡Ay, miren el monito chiquito! ¡Qué bonito! Yo quiero un monito así, así, así. Yo parezco un monito, pero yo quiero uno así. Ahí está el mono mayor comiendo. ¡Balbarú! Videos cortos de Geneco.